Adelante. Mi sultana, buenas noticias. Pasó lo que esperábamos. Dervish Pasha fue nombrado gran vizir. Jamás dudé que mi león tomaría la mejor decisión. Gracias, Alba, por iluminarlo. Ah, Dervish. Has derrotado el hambre, la pobreza, incluso la misma muerte. Te enfrentaste a tormentas y tempestades. Y finalmente, alcanzaste tu destino. La cima del poder de este imperio. Pase. Pasha, disculpe. La sultana Handan le envía un mensaje. Dice que lo espera en la mansión en Sile. Preparame, caballo. Mi sultana, mi sultana. No sé si sea correcto que se reúna con Dervish Pasha. Alguien podría verlo, si será otra idea. Podrían inventar cosas. ¿Quién sería capaz de hacer algo así? ¿Qué piensas que podrían inventar? Solo voy a felicitarlo. Al menos, déjeme ir con usted. Tú quédate en el harem. Vigila bien a Cosem. Cosem no está. Fue hasta Uscudar. Con permiso de su majestad. Fue al monasterio de Hudayi. Veo que ha decidido seguir ignorándonos. Sultana. Bienvenido, Dervish Pasha. Felicitaciones. Tal como lo esperábamos. Mi león tomó la decisión correcta. Gracias a usted, Sultana. Espero ser merecedor de este puesto. Hemos sido bendecidos. Ahora puedo sentirme tranquila. Excepto por una cosa. Si con eso se refiere a Mejenechiray, de alguna forma me aseguraré de que no hable, Sultana. Sí, eso también. Sin embargo, me refería a Haji. No sé cómo. Pero constantemente me está advirtiendo. Como si de alguna manera sospechara algo. No entiendo de qué podría sospechar. De ti, Dervish. De tus sentimientos hacia mí. Hajiaga es leal. No sería capaz de traicionarnos. Pero comienzo a asustarme. Tus sentimientos hacia mí son tan peligrosos. Que también me meterás en problemas. Yo nunca me he vuelto un esclavo de mis sentimientos, Sultana. Y tampoco lo seré ahora. Usted es la Sultana Madre y yo soy el gran vizir. Es toda la relación que tenemos. Es imposible que sea de otra manera. Es por eso que no debemos engañarnos. Así es. ¿De verdad lo entiendes? Si alguien... Si cualquiera se entera de que estás enamorado de mí... resultaríamos muy lastimados. Ni siquiera encontrarían nuestras cenizas. Por eso debes ser cuidadoso, Dervish. No dejes que nadie sospeche. Yo haré lo mismo. ¿Por qué la prisa, Menexhe? Últimamente estás muy nerviosa. No. 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 No.